Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bendiciones, gracias por estar con nosotros en este análisis a nombre de Vehículos Onda distribuido por FACO en la Uruca Currigaba de la Abuela pronto en el City Mall. Desde 1969, FACO distribuye los vehículos Onda en su 70 aniversario, ya casi en septiembre, en estos días últimos, y además con grandes promociones en todas las agencias FACO para que vayan y disfruten de la calidad de los vehículos Onda. La mejor versión de la Liga Deportiva Alaguelense que he visto en los últimos partidos, la mejor versión en este campeonato, hoy la Liga tenía un peldaño exigente que era el del Deportivo Zapriza, que venía como el mejor equipo hasta el momento en el campeonato. Dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale la victoria. Hoy la Liga definitivamente fue superior al Zapriza, no solamente por la extraordinaria anotación de Jonathan McDonnell, sino que también hay que decir que en el contexto general del partido, la presión, el achique, la recuperación del balón, el jugar directo, el saltarse la línea. La Liga controló los elementos fundamentales del Zapriza y creo que básicamente está en estos dos puntos que voy a comentar donde hace diferencia táctica Luis Diego Arnaz sobre Vladimir Quesada y le gana la partida. Uno está en eso, en que claramente Zapriza tiene un medio campo que maneja la pelota, que la sostiene, que la sabe además manejar, producto de un manejo correcto de los tiempos y también ofensivamente. Hoy la Liga le controló eso al Zapriza, ¿cómo? Saltándose esa segunda línea de juego y evitando que esos futbolistas del Zapriza virtuosos tuvieran la pelota. Además, no solamente le controló eso, jugando más directo y poniendo tres hombres en punta, la Liga tenía constante y generaba constante peligro sobre el Zapriza. Tanto así que en el balance general de alternativas de gol, la Liga supera al deportivo Zapriza, aunque también hay que reconocer que Zapriza tuvo sus alternativas de gol. Pero los dos elementos son, además de este, de saltarse la segunda línea de juego y tener la capacidad de poner en predicamento problemas al Deportivo Zapriza, está clarísimo que hubo dos aspectos en ese mismo. Uno, Barlon Sequeira, increíblemente diferenciado, pasó por la noche completa al jugador blanco del Deportivo Zapriza, en perfil izquierdo, pero además hizo diagonales, supo marcar diferencia, tuvo capacidad de contragolpear, fue un jugador muy inteligente, que manejó los tiempos y que hizo diferencia y lo hemos elegido como el jugador que brilla como Modres, la mejor figura del partido al jugador Barlon Sequeira. Y el otro elemento que me parece es indiscutiblemente claro, es que le permitió a la Liga Deportiva La Unense tener más control de juego, sentirse más equilibrado, que era un tema definitivamente trascendente para la Liga, y hoy la Liga lo logró, tuvo un equipo más equilibrado, en el medio campo Garrido no se vio tan solo, tuvo la capacidad de generar Garrido también, trazos largos que ayudaron al equipo, y hoy la Liga no se vio tan vacío en el medio campo y tan vulnerable. Hoy la Liga creció, hoy la Liga mejoró, tuvo más intensidad, tuvo una actitud que superó al Zapriza. No hay duda que desde nuestra perspectiva, uno de los elementos fundamentales es indiscutiblemente que hoy la actitud de la Liga fue superior a la del Zapriza, más despierto, más vivo, con más hambre, con más ambición, con más intensidad. Zapriza me parece que incluso en algunos tramos del partido fue muy pasivo, tuvo mucha pasividad, y la Liga lo aprovechó. Al final Zapriza pudo haber encontrado también, pudo, pero los partidos no se ganan con que pudo y no fue. Hoy la Liga sí pudo. El golazo de Jonathan McDonald fue espectacular, Meneses tuvo un nivel muy elevado, y el equipo de la Liga en términos generales. Es más, voy a decir algo, me parece que la entrada de Miranda, incluso de repente le ayuda también, porque le dio mucha confianza en la marcación por el centro, junto con el futbolista Porfirio López. Me parece que hoy la Liga tuvo elementos que no le habíamos visto en partidos anteriores, y se exigió más, y creció muchísimo. Desde el lado del Zapriza, preocupación porque creo que tácticamente le gana la partida Luis Diego Hernández a Vladimir, sobre todo los dos aspectos que comenté anteriormente, Jaden estuvo muy solo, tenía que hacer trazos muy largos para marcar, se sentía que no sostenía la pelota, creo que ese cambio debió haber venido antes, para que Golovio manejara mejor el balón, para que le diera más equilibrio, sostenimiento de la pelota, y mejor administración. Está clarísimo también que no controlaron a Barlon Sequeira, que creo que estuvo muy claro que en el uno contra uno ganó la partida y generó diferencia, y que queda también clarísimo que la reacción del Zapriza es tardía, que creo que los cambios del cuadro morado vinieron tarde, y por ahí creo que en ese duelo de técnicos, hoy Arnáez le gana la partida también a Vladimir Quesada. En términos generales, los dos técnicos reconocen que el partido fue bueno, y nosotros también, que el partido fue intenso, creo que le faltaron de repente más goles al partido, creo que le faltaron más goles, y realmente fue por la incapacidad de los futbolistas, que realmente tuvieron oportunidad de hacerlo. El partido tuvo trazos para uno y para otro, creo que en mayor cantidad de tiempo, fue favorable para la Liga Deportiva Lagunense, y de ahí que hoy la Liga, además de que crece, que mejora, que supera al Zapriza, hoy la Liga gana el Clásico, gana su primer partido local, mete a Jonathan McDonald, más histórico como goleador, le quita el invicto al Zapriza, se le pone a un punto al cuadro morado, estadio lleno, y gana confianza el cuadro de la Liga Deportiva Lagunense. Hoy es un Clásico redondo, para los manudos que celebran, y que hoy indiscutiblemente están felices, porque el Clásico es de tinte rojo y negro. Muchísimas gracias. Nuestro análisis en nombre de Véhiculo Sonda, distribuido por FACO desde 1969. 960 y 9.